desde Valparaíso Zacatecas para el mundo es miércoles 25 de noviembre ya se está yendo ya huele a ponches ponches que sabrán agrios bolos que no se repartirán posadas que no se llevarán efecto navidades que no van a ser las mismas que habrá tristeza habrá nostalgia habrá las depresiones en muchísimos hogares velas que se encenderán series que se iluminarán y algunos focos fallarán lugares solos sillas vacías recuerdos y suspiros y pláticas muy tranquilas se contarán esa es la situación mientras nosotros seguimos recorriendo las calles de Valparaíso Zacatecas estuvimos ahorita con los tamborazos los halcones de Valparaíso por una noble causa una persona un integrante de ellos que tiene cáncer de páncreas créanme lo que no es fácil créanme lo que no es fácil si luego cuando tenemos una gripe nos andamos muriendo y más los hombres que somos un poquito más delicados somos más más bonitos verdad sufre uno imagínense cuando te dicen tan solo de escuchar cáncer que tienes cáncer se te caen las alas del corazón significa piensas mi familia que va a ser mis hijos mi esposa mis padres todo eso métele frenos mija en estas bajadas métele frenos muere flor silvestre guau ramos a ver si estas a ver si estas son me avisaban que murió Diego Armando Maradona ahorita me están diciendo que muere flor silvestre a ver todas estas noticias a ver si son ciertas por favor alguien que me las pueda corroborar Toretto Diego Armando Maradona si muere da Diego Armando Maradona el astro argentino en el mundial del 86 en México uff la grandeza pero la grandeza también lo llevó a su destrucción en gloria esté no soy nadie ni quien para juzgar de nadie dice Valparaíso Zacatecas pues yo estoy recorriendo las calles de Valparaíso saludando con el cariño de siempre a la gente que me sigue a través de mis distintas plataformas informativas en youtube gracias a la gente que nos sigue contratando que seguimos en el gusto y en el contentillo de ustedes no somos los mejores somos los peores pero mira como nos paseamos gracias a Angie Morán que hoy andamos en este bello y hermoso municipio de Valparaíso Zacatecas estamos llegando ya a lo que es el pleno centro Manuel González se confirmó se confirmó la radio a quien da las tejas bueno pues muere flor silvestre la esposa de Antonio Aguilar el charro zacatecano Juanis Pérez si chago youtube dice muy triste fíjese las mujeres mis respetos para todas las mujeres cáncer de mama cuanto mire yo he visto por la profesión que tenemos de ser paramédicos he visto las mujeres cuanta enfermedad tienen y que fuerza tienen mire las mujeres tienen y perdón voy a ofrecer una disculpa a todos los hombres pero las mujeres tienen una fortaleza una fuerza que nosotros que nos decimos hombres y que somos bien valientes y que tomamos mucho vino y que la madre pero no nos llegamos ni a las uñas a las mujeres en serio que luego les decimos que son el sexo débil no hombre olvídense tan solo para dar a luz mis hijos si nosotros con un dolor de uñas nos andamos muriendo esta es la plaza ahí está la presidencia municipal aquí está la comandancia aquí está la iglesia mire nomás que no nos podemos dar vuelta mi torretito pero ahorita venimos dice chago saludos desde Tijuana la gente en Ciudad Juárez aquí que es un hotel un hotel está tan bonito no me lo voy a creer pero como que está más grande como que sombrerete y hay más está más grande que sombrerete está grandísimo Valparaíso grandísimo y está muy bonito saludos desde Albuquerque compartan nuestras transmisiones créanme lo que lo he dicho no somos los mejores porque no lo somos Guaraches mire Guaraches Hernández qué bonito qué bonito estamos recorriendo aquí Valparaíso Zacatecas es un puentecito aquí corre el río se me hace está muy bonito Valparaíso aguas estamos por la calle principal esta es la calle la calle principal en Valparaíso Zacatecas saludos desde Monterrey Nuevo León gracias a la gente que nos sigue estamos conociendo juntos yo aunque sea de Zacatecas pues no conozco qué dice donde se estacione aquí ok que aquí nos estacionemos nos están diciendo mi Toretito mija ay mi Toretto en tus manos pongo el Chago móvil en tus manos pongo el Chago móvil Angie Morán mira amigo amigo Rocío Perales Alvarado pues aquí estamos en Valparaíso Zacatecas déjeme abajo para que vea cómo se estaciona déjeme abajo ya va de criticón ya voy de criticón ya estoy de criticón vea vea Toretto cómo se estaciona agua señor de la bici porque va una mujer manejando ahí va ahí va Toretto ahí la tiene ustedes se le quedan viendo miren ahí va Toretto se va estacionando oiga señora disculpe qué le parece a las mujeres cómo maneja véala véala bien 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 cómo maneja las mujeres viejón perrón dice que perrón ay mija la banqueta no no te subas a la banqueta y de Toretto Verónica Ruelas saludos otra vez Chago y a Toretto desde California esto es Jerez Zacatecas muy bonito muy bonito Jerez Valparaíso perdón Valparaíso Valparaíso está como cuando uno le encarga la tarea y le dicen las cosas bien muchas veces se le olvida uno ¿a poco no le pasó a usted? es Chely Toretto Gritan y Chávez saludos de parte de Juan Chávez desde Monclova Coahuila ¿qué mi empresaria fracasada? ¿cómo está? ¿y un tal cubrebocas? ¿eh? ¿cómo anda? tiene calor ¿tiene calor? mucho ¿se anda derritiendo mija? como las babosas oiga ¿cómo manejan las mujeres? ¿bien o malo más o menos? bien ¿bien manejan? oh sí ¿su esposa es la que maneja? a veces ¿por qué a veces? ¿por qué a veces? porque siempre como que el hombre maneja un poco pero siempre que no ande borracho maneja un poco mejor que las mujeres las mujeres tienen unas vallitas por allí o sea unas vallitas ¿nosotros los hombres o las mujeres? las mujeres ¿verdad? que sí dice la señora mandales gobiernese señora gobiernese un saludo para todos mis hijos que están en Denver pasando bien Indiana mi hija ya Kiki Manuel Verónica Luis Miguel de aquí andamos en Valparaíso ¿y dónde son ustedes? de Jalisco Jalisco acá Mezquití Jalisco ay Jalisco Jalisco ¿cómo va la canción? Jalisco 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 tú tienes tu novia es Guadalajara ¿ustedes qué son? les mando saludos a mis hijos a todos mis nietos a mis yernos a mi mujer y a todos a los nietos a todos son hermanos ustedes dos yo soy inventado Superman oiga es lo que le iba a decir cálmate Claren I'm the car train ¿qué hijo? ¿tú que me pingas las ingles y yo qué coso? oiga en serio se parece a Superman que churro dice que juega a béisbol y que el picha a no a ver ajá ya no más paisa superman pues aquí está su kriptonita mira 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 traigo la penca en la panza y dice vea 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 para esa vea a su tarjeta de la tercera edad que dijo que el balcerro a traer gatunios y va a comportar tunas y también comer nopales que más diga yo creo que traductor oye dice que también se va a poner su cubrebocas y demás ahí está no oiga si no con todo respeto si es cierto me falló el cubrebocas pero si y le vea car clark aquí está superman superman ahí que está si se pare un caballo me dijo en estados unidos en Denver el colorado que le dijo tú te pareces a superman muy bien nomás que no te topes a este pelón al que se la partió como se llama triptón por ahí va por ahí no gusto en saludarles un saludo para mi hija Estela allá en Denver el colorado este para mis hijas allá en Tijuana Baja California ah ya en las Baja California a esta Blanca Rubí y a Marta perfecto bañuelos muy bien ahorita mi hija Verónica la voy a poner pronto hasta cuando sale ya ahorita oh estoy transmitiendo en vivo a mi hija Verónica que acabo de irte de hablar con ella hasta compramos chicharrones están buenos están buenos déjeselo agarro si gusta probarlo no pues como no como no me recibo a salud mis hijas mis hijos cuánto tiempo que no los ve cuánto tiempo que no los ve ahorita por la pandemia aquí estamos porque está más bonito aquí estamos porque allá hay mucha enfermedad de la pandemia señorita estamos y aquí no hay de dónde son oiga huelen huelen como amerijas indio no es mi sobrina ella y la empresaria fracasada negocio que emprende negroso que fracaso muchas gracias no ya me lo tope ya me lo tope de vuelta de vuelta a Verónica Manuel Kiki Celia a todos mis nietos aquí estamos aquí estamos en México muy a gusto ahorita ahorita en Denver está haciendo mucho frío pero aquí estamos mire saludos al enfermero felices o lleva la pijama no si es enfermero a todos mis nietos ándale pues dios me los bendiga a Guadalajara también tengo unos nietos en Guadalajara aviente los que están echando una torta a Guadalajara a Lorena Hernández y a los niños de Lorena muy bien bueno ok mucho gusto igualmente gobiérnense igualmente ándale adiós 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 Manuel Esparza Olague dice compres unas tortillas calientitas con un hombre con un chile a mordidas dice ahí cerquita están los tacos no sé qué madre son unos tacos que muy buenos la perla oigan me están invitando a comer aquí a Mariscos la perla ay pues vengase paisanos vengase los invito Jerez Zacatecas Jerez Jerez Valparaíso ya Chago gobiernate no quiero salir de usted no quiero salir de Jerez oiga oiga ya se pusieron celosos pues que le dieron en Jerez me dieron unos tacos de carnitas bien ricos mira estos nos dan el pase mijón Zacatecas el peatón es primero viejón gobiernate vamos rocío vaya Chago está bueno ahí órale marisco la perla bueno pues yo voy a bigotarme unos tacos de de chicharrón prensado gracias compadre gracias y le voy a paisa eso me da para arriba ay dios mío ay jalesco verónica ruelas dicen si no hombre no se para no mire mi verónica aquí mero que se me ventie aquí mero que se me ventie bueno paisas nosotros estamos llegando vamos a bigotarnos no sé vamos a bigotarnos algún caldito mi Toretto ¿qué pasó? ¿cómo te andas pasando mi Toretito? muy bien a gusto muy este muy a gusto por la noble causa que hicimos se logró el objetivo Toretito ¿mande? se logró se logró el objetivo y todavía lo que más te afigurabas esto no la verdad no de los paisanos sí 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 la verdad que todos se ponen la camiseta y gracias a todos los que aportaron sí gracias por una noble causa nos divertimos lloramos unos lloramos moqueamos moqueamos pero por una noble causa moqueaste más tú que el Señor oye la empresaria fracasada mi empresaria ¿cómo te la has pasado? mi hija ¿estás aprendiendo de lo que es la vida? sí porque también a mí me dio tristeza al Señor porque él también quería empezar como a llorar pero como ven le ganó el pan no Chepe Delgado saludos a Toretto mi Chepe es una persona saludos a Chepe gracias por su vicerita gracias saludos Dios lo cuide Dios lo me diga no nos conocemos pero es una excelente persona es de Calera de Víctor Rosales ah es de Calera Luitani Chávez ¿cómo se llama su canal en YouTube? Santiago Ramos se llama mi canal de YouTube compartan compartan mi canal de YouTube saludos a la gente en Monterrey gracias Luz Almaraz paisas ayúdenme mi objetivo es ahora para diciembre antes del 24 que me llegue mi botón ya de influencer ya llegando a los 100 mil suscriptores en mi canal de YouTube ay el baño que ya me me no mi hija ¿cuál es la especialidad? la especialidad de aquí ¿cuál es? los camarones rellenos camarones embarazados no rellenos gobiérnate Manuel Esparza dice Diosito gracias 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 por sus buenas atenciones provecho gracias soledad talavera refugio ahorrarte González Chago dice que triste que triste ¿por qué? José López así es Manuel González Pedro Félix saludos a Chago vengase viejones ya se transformaron ya que bueno eso me da para arriba Ruth Ávila saludos a la gente de Mesillas Sombrero Zacatecas Ruth Ávila gracias fuerte abrazo vengase siéntete mi chavita arrímese una silla y siéntese en el suelo allá están los colegas miren allá están los músicos ay Dios mío José Claros Montoya saludos jefe Diego fuerte abrazo al jefe Diego sabe que lo quiero y lo aprecio bastante jefe Diego don José Saucedo excelente persona Olivia Díaz no yo digo siempre el jefe Diego es una excelente persona créamelo una persona bien centrada una persona con mucha sabiduría con mucha sapiencia muy madura y siempre tengo todo el respaldo del jefe Diego de Angie de Omar Barrios de Nancy Ramírez de Francesca de Sombrero de tanta gente bonita de la gente de Jerez de toda gente de distintas partes de la República Mexicana de la Unión Americana la gente de San Luis Potosí de gente de Oaxaca la gente de de todas partes gracias gente muy bonita Omar Barrios mi Omar Barrios gracias por siempre darme su respaldo y cuando digo respaldo es la lealtad porque la lealtad o lealdad como usted le quiera llamar es lo máximo ser amigos es lo máximo tener yo amigos ustedes es lo máximo y no andar tener lealtad o lealdad unos a los otros eso es lo máximo se los digo bien y bonito gracias por su respaldo el casco mi casco mi respeto mi respeto mi respeto mi respeto es para ti mi respeto eres una persona que nunca buscas el exhibicionismo eres una persona bien altruista y sabes que eres una persona bien madura bien madura mi respeto es para ti mi respeto para ti muchas gracias dice la maestra de ahí de ahí son cual maestra Berta García saludos pues estoy aquí en los mariscos la perla en Valparaíso Zacatecas ya no dije jerez ya no dije jerez ya saquese a jerez de su corazón por un ratito ni madres ni madres dijo mi mamá no saludos ni madres ahora voy al molino ahora voy al molino porque voy a hacer tortillas con machiwis Manuela González se llama Nancy García quien se llama Nancy García quien se llama Nancy García aquí maestra no saludotes vayanse a lavarse las manos por favor allá se van para allá que bueno que se van para allá ya me entró el apetito saludos de acá Gerardo Bustos Omar Barrios saludos a a Gerardo a usted mi Omar Barrios neta quiere Angie Morán a donde va mi hija yo también ya me voy Gerardo Ávila saludotes Ruth Ávila gracias a los pintores del amor gracias gracias vamos a juntar los tres mil juguetes paisas vamos a decirle ganas estamos flojos estamos flojos pero ahí la llevamos puro comer ay Olaya Castro mi hija y no me mantienes y me dice que soy bien tragón mi hija imagínate si me mantuvieras al menos que cooperaras mi hija ya eres de Jerez Arturo Vidal en gloria está su madrecita Chau así es mi Arturo no agradecerles enormemente por sus mismas atenciones gracias como te dije bienvenido para irme siéntese con tu casa y ánimo y para adelante y estaremos de nuevo nuevamente aquí con nosotros con los halcones somos para mira 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 ahorita me pasé los topes pero volaba viejón ahí en el entronque de que madre era ay no no los di y los dos 6 topes pero recio traíamos una velocidad de como de 160 no hombre viejón como volaste como venía dormida venía dormida y fue a dar hasta conmigo no fue por el cinturón si no si pobresita Magda Vila buenas tardes cerramos 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 déjenme voy a bigotar un camarón embarazado